Varias han sido las reacciones por parte de los candidatos a la gobernación de Santander en cuanto a la decisión del Consejo Nacional Electoral de revocar la candidatura del ingeniero Rodolfo Hernández. El candidato Héctor Mantilla manifestó que lo mejor era que el ingeniero terminara la contienda electoral, pero que sin embargo respeta la decisión. Sigo pensando que lo mejor para la democracia santandereana era que Rodolfo Hernández terminara esta contienda electoral, poder en los debates, poder en la calle, confrontar nuestras propuestas, nuestras ideas, porque reconozco que Rodolfo Hernández es un actor político, es una persona representativa en Santander, un hombre que hizo una contienda presidencial donde Santander fue un pilar importante de ese resultado que logró obtener en la segunda vuelta presidencial y la primera vuelta. Hoy respeto también la justicia, soy un convencido de que la independencia de poderes se debe respetar y se debe garantizar. Por eso tomo esta providencia del Consejo Nacional Electoral con total humildad, pero con la tranquilidad de que la justicia también funciona en este país. No soy quien para opinar de las razones y los argumentos jurídicos, respeto esta providencia judicial, pero lamento que Rodolfo Hernández no haya podido continuar en esta contienda electoral donde quería derrotarlo en las urnas. Por su parte, el candidato Ferley Sierra manifestó que a Rodolfo Hernández aún le quedan recursos por interponer para apelar a su revocatoria. Ante la posible revocatoria del ingeniero Rodolfo Hernández, somos conscientes que aún le quedan recursos por interponer. Sin embargo, hacemos un llamado a todas las fuerzas alternativas del departamento, toda la ciudadanía que durante todos estos años ha combatido la corrupción desde diferentes frentes. Todos sabemos cuáles son esas candidaturas que hoy representan toda esa rancia politiquería del departamento de Santander y hacemos un llamado al diálogo abierto, porque ante todo no se trata del individuo ni del candidato, se trata de Santander y por Santander debemos unirnos para buscar lo mejor para el departamento. El general Juvenal Díaz también dio su punto de vista sobre esta decisión, manifestando que la revocatoria del excandidato presidencial ya se veía venir. Bueno, lo primero que hay que decir es que lamentamos la salida de Rodolfo Hernández, era una persona que le ponía picante al debate electoral. Lo segundo es que le deseamos pronta recuperación, que puede estar con su familia y con sus amigos en este proceso de recuperación de la enfermedad que ya todos conocemos. Lo tercero es que ya esto se veía venir, el Consejo Nacional Electoral actúa en derecho y lo ha habilitado para participar en la contienda por la gobernación de Santander. Estas han sido las posiciones por parte de los candidatos a la gobernación de Santander luego de conocerse la decisión por parte del Consejo Nacional Electoral.